Hola niños y niñas, los extraño mucho, les mando un fuerte abrazo psicológico a la distancia. Esta semana del 4 al 8 de mayo trabajaremos en la asignatura de matemáticas. Recordemos lo que vimos en clases anteriores. Leer, comparar y representar números hasta 10.000, es decir, del 1 al 100, del 100 al 1000, del 1000 al 10.000. Valor posicional consiste en ubicar el número según su valor. Ejemplo, 1897, unidad, decena, centena, unidad de 1000. Descomposición aditiva, consiste en descomponer un número de forma aditiva, separándolo con un signo más. 1897, 1000 más 800 más 90 más 7, descomposición aditiva. Esta semana trabajaremos en la aproximación por redondeo de las páginas 42 a la 45. Tengo un problema, voy a ir a comprar la feria el domingo un ramito de flores para mi mamá. Este ramito vale 1.890 pesos. Si el casero no tiene abuelto y yo voy con 2.000 pesos, ¿en cuánto quedaría redondeado? Trabajemos con la recta numérica, del 1000 al 2000 y mi ramito vale 1.890 pesos. ¿Hacia cuál cifra lo puedo redondear? Hacia el 2000. En eso consiste la aproximación por redondeo. Trabajemos en el libro. Trabajemos en la página 42. ¿Cómo aproximar por redondeo? Con alguien de tu casa, observa la situación y luego responde. La profesora de Fabián le pasó una tarjeta con un número de cuatro dígitos para ubicar en la recta numérica que está dibujada en la pizarra. Y la tarjeta es de 2.738. Observemos abajo las siguientes preguntas. Letra A. ¿Entre qué números debe ubicar la tarjeta Fabián? ¿De cuál número de la pizarra está más cerca la cifra que tiene Fabián? 2.738. ¿De 1.000 al 2.000? ¿De 2.000 a 3.000? ¿De 3.000 a 4.000? Letra B. ¿Han escuchado o usado la palabra aproximar? ¿Para qué la han usado? Conozco y practico. Redondear permite obtener un número que es próximo a otro. Si aproximas los números 234 y 257 a la centena más cercana, puedes ver que estos se encuentran entre las centenas 200 y 300. 234 está más cerca de 200, mientras que 257 está más cerca de 300. Observa el dibujo. Veamos otro ejemplo con números aún mayores. Al redondear 7.818 a la unidad de 1.000, se encuentra entre 7.000 y 8.000. Por lo tanto, 7.812 está más cerca de 8.000. De la página 43 en adelante, redondea los números según la posición señalada. Ayúdate utilizando la recta numérica. Número 3. Aplico y reflexiono. Luisa quiere comprar un libro cuyo precio es de 2.689 pesos, para lo cual tiene ahorrado el dinero que aparece en la imagen. A. Encierra una de las posibilidades de dinero con que podría pagar el libro y describe con cuánto pagará. B. ¿A qué valor posicional redondeó Luisa? Número 4. Pedro debe comprar una libreta de notas, pero solo tiene 2.000 pesos. Abajo hay diferentes precios y diferentes libretas. ¿Cuál libreta debería comprar Pedro? ¿La roja, la azul, la verde, la amarilla o la naranja? ¿Y por qué? Diario de aprendizaje. Dibuja una cara que represente tus emociones frente al tema estudiado. En la página 44 te invitamos a desarrollar las siguientes actividades para que conozcas cómo va tu proceso. Vamos al caserito. Debes observar muy bien la imagen y responder todas las preguntas que aquí aparecen. Luego en la página 45 lee, resuelve los problemas y evalúa tu trabajo. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Quedó claro lo que es aproximar por redondeo? Recuerden que los quiero mucho y pronto estaremos todos juntos para abrazarnos. Chau.